¡Hi, minasan! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy E-Wallbox y ¡oh, sorpresa! Tenemos una vanliss de emergencia. Una vanliss después de un evento oficial de Yu-Gi-Oh! Si no me equivoco, fue la UDS o la YCS, donde, bueno, el ganador fue, este... Mejor conocido con un listo mexicano, Burger, se gana, ya tiene dos cinturones, pero en fin, esas son noticias de otro lado. Vamos a ver esta vanliss que... Tengo... Sinceramente, tengo algo de miedo. Pero sé que los Spiral están dominando a full. O sea, están dominando a full los Spiral. Está pasando lo mismo que en OCG. Pero por lo menos aquí en TSG ya están tomando medidas. Los cuales en OCG no han hecho nada. Pero en fin, ya me estoy liando más en las... Eh, más, me estoy liando más. Quiero saber qué onda con esta vanliss de emergencia. Así que, empecemos. Ok, por fin estamos aquí. Ya, por lo menos ya puedo grabar bien. Ya no voy a ver ni nada de error. Veamos. Esta vanliss es efectiva a partir del 6 de noviembre del 2017. 6 de noviembre a 7 días. Va a ser efectiva esta vanliss. ¡Oh, Dios! Ok. ¿Cómo es vanliss de emergencia? ¿O una vanliss de ajuste de emergencia? Quiera o no, esa es emergencia. Veamos. Prohibidas. Agudo sé que tocaron algo de Spiral. Tuvieron que haber tocado algo de Spiral. Pero en fin. Prohibidas, 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 prohibidas... No, al parecer no hubo nada prohibida. Ok. Recapitulemos en prohibidas. No hubo nada. Prohibidas sería igual. ¡Semi-limitadas! Cosas aún no. Tenemos una que es... Ok. GoFu. GoFu de los Blackwing fue limitado. Tuvo el mismo destino que en OCG. Aquí en TCG. Ok. Tenemos la primera que es GoFu. Ah, ok. Y muchos. Ok, estoy diciendo. Esto va a ser simplemente para que dejen de sacar tantos links a su puta madre. Porque de hecho con un GoFu tenías un Decodotoker a huevo. Y de hecho habría muchos campos. Igual con el Spiral. En fin. Primera limitada. Simi-limitada. GoFu. Continuemos más limitadas. Ok, tenemos dos. Lo sabía. Tenemos limitadas a Spiral Gear Dawn. El Dawn fue limitado. Y Spiral Trixfix. Esta... Sé que este es el Drone. Creo que... El otro. Déjenme buscarlo. Bueno, si me da. Supone que ya me tienen que dar para grabar bien. Sí, es ese. Sí, a huevo. Es ese. Sí, efectivamente. Es el lentito. Es el nivel 1. Esas dos limitadas fueron de los Spiral. El Drone. Y... KidFix. Pues KidFix es el buscador a huevo de los Spiral. De hecho, es el que sacaban a fuerzas con Machine Duplication. Y el Drone era el que te controlaba a mano. Digo, el que te controlaba este deck. Hacia ya tocarás. Pero, wow. Ok, le pegaron a los Spiral. Tenían que pegar a los Spiral. Tenemos dos. Otras cosas. Otro más. Ok, tenemos una nueva limitada. Limitada es... Z... 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 Rotación. Ah, ok. Ok. Sí, sí. ¿Cuál es esta? Sí, sí. ¿Cuál es esta? Si no me equivoco, es una magia rápida que te permite... Coloca dos campos en el lado del proponente y el lado tuyo. Esa fue limitada. Entonces, nos están diciendo que Terraforma no se va a ir limitada. O por lo menos no se va a ir a uno. Algo por el estilo. Ok. Vale, vale. Tenemos a Z... 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 Ray they're meet? Z... Y... nada más. Ok. Todo nada más fueron limitadas. Nada más fueron cartas agregadas a las limitadas. No hubo prohibidas. No hubo nada. Vale. Ok. ¿Qué puedo pensar de esta Valis? ¿Qué puedo pensar? Simplemente, quieran o no Esta es una Valis de emergencia El único propósito de esto fue Pegarle a los Sparrel, bajarle un poquito más de nivel No creo que van a salir del meta No lo creo Los Sparrel siguen apuntando muy fuerte en el meta Mucho más que los Magician, que los Dudraco Que los ABC, pero por lo menos Le quitaron un poco de poder Ahora solo queda saber en los próximos torneos Cómo se van a mover Si ya no va a haber tan pinches gráficas De puro Sparrel y puros decks Tres poquitos decks ¿Se va a balancear esto? ¿Quién sabe? Solo hay que esperar Por lo menos Mis Magician siguen libres Aunque viendo esto, les van a tocar igual Valis Darle like y compartir Es la mejor manera de apoyarme Si te nace de corazón hacerlo Te lo agradeceré mucho Muy bien chicos, se despide El World Box, la caja de lobo Nos estamos viendo en otro video Y tal vez en otra próxima Valis Muy pronto Sayonara Ahora que lo pienso Iba a comprar tres Gofus Tres Gofus super Rezando del trabajo Destino ¡Suscríbete al canal!